Música Grupos extremistas que en los últimos días han abierto páginas falsas en redes sociales con el objetivo de fomentar la xenofobia de los ticos obligó a movilizarse la tarde de este lunes a la fuerza pública quienes no permitirán más actos de violencia como los suscitados la tarde del sábado anterior El movimiento policial obedece a las informaciones que han estado circulando en redes sociales donde hay convocatorias a manifestarse en contra de algunos grupos extranjeros que radican en el país y justamente pues como pudimos ver el sábado en horas de la tarde hubo agresiones en contra de algunos extranjeros hubo resistencia a alguna contención que hizo la policía y esto nos obliga pues entonces a redoblar esfuerzos, a tomar medidas para evitar que ya sean extranjeros o costarricenses puedan ser víctimas de algún tipo de delito, algún tipo de agresión en este tipo de eventos En este caso la población extranjera podría esperar más acciones como la del sábado? Nosotros creemos que no, creemos que el tema va a disminuir ya hemos visto que ha estado perdiendo algún tipo de fuerza este tipo de movimiento creemos que algunas personas se infiltraron en el grupo del sábado ahora fueron los que generaron el desorden inicialmente el movimiento pues pareciera que no tiene una connotación de violencia sino simplemente gente que quiere manifestar algo de lo cual no está de acuerdo este país es garante de esos derechos que cualquiera pueda pues sin ofender y sin violentar el pudor de las personas pues manifestarse libremente ahora así ha sido históricamente entonces pues nuestra función aquí será resguardar el orden público y la integridad de las personas que participen o de los que no sean partícipes de lo que se esté profesando de hecho que ya nos estamos preparando para una movilización que se va a hacer el día sábado justamente algunas ONG que van a estar manifestando pues también en pro de la población migrante del país y pues también vamos a darles el acompañamiento que ellos requieren para que justamente pues no haya ningún tipo de agresión como lo podemos estar viendo en este momento El Ministerio de Seguridad Pública me imagino que tiene que mantener un balance o si se ha percibido el descontento de la población costarricense Pues en realidad creo que ha sido un pequeño grupo ha sido un pequeño grupo el que ha estado manifestando algún tipo de desprecio hacia cierta población extranjera que radica en el país eso no es un tema de sentimiento del costarricense en su generalidad ni tampoco de las instituciones que conforman el estado costarricense o sea nosotros somos garantes de derechos y garantías de todas las personas que de una u otra forma radican en el país aún así sea un delincuente, un criminal pues goza de derechos en este país entonces pues estamos aquí para eso ¿Algún mensaje que quiere enviarle a la población migrante recién llegada aquí a Costa Rica? A la población migrante pues que tenga tranquilidad que Costa Rica es un país de paz y que en esa manera los invitamos también a comportarse en este país a los costarricenses pues no caer en odio no caer en alteraciones al orden público la gente puede manifestarse en las condiciones que está establecida en la legislación y pues también invitar a la gente a no darle mucho seguimiento a estas páginas falsas que han estado circulando llamando y exacerbando los odios a la parte histórica de las naciones que se mantengan al margen de estas situaciones y que pues únicamente hagan caso a aquellas cosas que están enmarcadas dentro del orden constitucional y no esos llamamientos a generar desorden y a generar caos en las ciudades 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 y a generar caos en las ciudades